Creo que resolvería el problema. Señor Sebastián. Gracias, señor Sebastián. Un minuto. Buena nit, gracias, señora presidenta. Aunque a algunos les moleste, este es un asunto plenamente europeo. Aunque hablemos de las prácticas abusivas de los bancos españoles que estaban amparadas y están amparadas por la legalidad, estamos hablando de un asunto plenamente europeo. Porque el medio millón de familias desahuciadas y condenadas a la miseria son europeas. Porque los 700.000 afectados por el escándalo de las preferentes también son europeas. Porque los bancos que están aplicando estas condiciones abusivas e inmorales son europeos. Porque los fondos de rescate, los 107.000 millones que hemos recibido para salvar esos mismos bancos, son europeos. Son fondos europeos. Y con ellos hemos salvado a los bancos y hemos tenido que poner esas terribles políticas de austeridad que están todavía empobreciendo más a nuestra gente. Y porque la sentencia que deja claro que la legislación española sobre hipotecas es ilegal es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, señora comisaria, Europa tiene que actuar rápidamente. Tiene que evitar ese maquillaje legal que pretende vendernos el gobierno español y que deja el 80% de afectados en la misma situación de indefensión que tenía. Si Europa no actúa, no merece tener ese papel que todos le estamos dando aquí en este Parlamento. Gracias. Muchas gracias, señor Sebastián. Señor Frunchulica, un minuto. Gracias, señora Presidente. Señoras y señores, a vida cuenta del altísimo número de peticiones que llegan al Parlamento Europeo y que denuncian cláusulas y prácticas...